Muy buenos días amigos y amigas Hoy quiero mostrarles esta hermosísima plantita de gerbera También les voy a hablar sobre sus cuidados Esta plantita se llama gerbera es planta de sombra la puede tener en una maceta colgante También se le puede dar un poco de abono soluble cada mes un poquito de abono El riego tiene que ser cada dos o tres días Eso depende de que tipo de sustrato está Tiene que estar un poquito húmeda, no mucho húmeda porque se pudre la planta Esta planta se reproduce por semillas También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal Si les gusta la jardinería o las plantas de bernato o algunos frutales se suscriban a mi canal por favor Cuando se suscriban opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones También pueden compartir los videos con quien guste Saludos También quiero decirles que mi canal es de tutorial de plantas como cuidar reproducir germinar semillas como podar Tengo más de mil videos de plantas Si les gusta la jardinería o las plantas suscríbanse por favor a mi canal Bueno saludos y hasta luego